¿Era tu puesto? Sí, toda la mercancía perdida. ¿Quién lo ha hecho? Donato Mancini. Corrí contra su caballo y cometí el error de ganar la carrera. Tú eres... tú eres del que todos hablan. Dicen que luchas contra los Borgia. Donato quiere que vaya a verle solo. Temo que pretende matarme. ¿Dónde puedo encontrarle? Gracias, Dios. Está esperando en el Circo Máximo. Allí es donde celebran sus carreras privadas. Desde Campo Marcio, el Consejo del Distrito Ventil ya ha cumplido. Y le necesita la mayor gran corrupción para el gobierno. ¡Venimos, invierno, invierno! ¡Venimos, invierno, invierno! ¡Venimos, compañeros! ¡La Sebra de la pasada! ¡Todos los sacerdotes! ¿Dónde está Raúl? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.